Caballito Nicoliano En noche de luna llena cuando estás en el corral Se te nota entristecido y dan ganas de llorar Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Caballito Nicoliano, hoy tenemos que pasear A la morena más linda de esa tierra sin igual De esa tierra Nicoliana, donde todo es la verdad En noche de luna llena cuando estás en el corral Se te nota entristecido y dan ganas de llorar Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Caballito, caballito, caballito Nicoliano Es un romance musical Caballito, 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 cab